Buenas Raúl, el partido en Mollet donde acabamos con un resultado de 0-6 a favor no ha sido nuestro mejor partido pero bueno lo hemos sacado con solvencia y es muy importante los tres puntos después de ganar la semana pasada. Empezamos el partido con un ritmo de balón muy lento, muy tronco, muy no sé, el equipo contrario paraba mucho el juego, nosotros no damos ritmo el balón, no damos velocidad pero bueno poco a poco fuimos cogiendo buenas sensaciones y fueron llegando los goles y en la segunda parte un poco más de lo mismo y poco más, solamente seguir trabajando el miércoles que tenemos otro partido y nada y seguir adelante y poco a poco, nos quedan muchas faenas por hacer.